hola bendiciones como están y ver que se encuentren bien en este momento vamos a hacer un vídeo de cómo me lavo mi cara miren vamos a utilizar como pueden ver ya tengo un poquito aquí vamos a utilizar este de este jabón que es un clín y el estilo de esta marca como ven ya se me va a terminar pero éste este es muy bueno es multiacción y es común y purificante dice que es ideal para toda clase de pieles para todas clases de pieles por el momento lo vamos a poner a casi bien y me lo voy a dejar como tipo mascarilla miren esto es muy bueno esto va a quitar todas las impurezas y como les digo me lo voy a dejar como 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 mascarilla mire me puedo hacer esto así y todavía puedo abrir el ojo de modo es como en todos los jabones que puede hacer eso porque en muchos jabones este usted no puede abrir los ojos porque si le mete adentro ya como dice valió miren miren así va quedando y esto es lo que yo hago verdad miren esta es mi rutina que yo hago todas las mañanas así que no se asusten no se asusten amigas porque este es una limpieza facial que uno tiene que hacer verdad miren miren esta es una limpieza facial que uno tiene que hacer estoy viendo para allá pero acá tengo la cámara miren 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 y como les digo aquí vamos a seguir con el siguiente paso que es hidratar la piel con esta crema también de Stilauder esta es muy buena, ya se me va a acabar miren como pueden ver ahí me la pongo así generosamente y vieran esta crema es muy buena porque ilumina la piel da un acabado muy bonito y pues este vamos a ponerlo así, siempre para arriba amigas y ya una vez que ya la piel haya penetrado en la piel, pues el siguiente paso es ya bueno amigas así que como lo que seguía era el maquillaje así que ya me maquillé y miren después de esa rutina que hago ya me maquillé así que miren me puse un lipstick casi similar a las uñas que hoy si me las pinté y pues miren hoy si quedé lista para ir a las tiendas así que que tal chicas bueno chicas si les gustó mi rutina que es de cero ya saben manitas arriba y pues miren hoy ando vestida así les voy a mostrar por allá me miro allá en el espejo miren hoy ando una camisita larga con unos leggings no me he puesto zapatos todavía pero miren así ya me miro miren miren mi cabello ya está ya lo tengo bien grande amigas miren ya lo tengo bien grande miren ando grabando con el teléfono así que miren me puse este ganchito como pueden ver así y pues miren ya me alisté así que por allá los vemos bueno chicas cuídense las quiero mucho bye bye